Hola, buenos días. Este es nuestro tradicional vídeo semanal con las cuatro claves de la semana que ahora termina. Ya una semana previa a la Semana Santa, donde me imagino que muchos de ustedes se irán de vacaciones. Nosotros vamos a seguir al pie del cañón. Eso sí, estaremos de lunes a jueves con las actualizaciones más bajas de lo normal, intentando poner solo lo más importante. Y cerraremos viernes, sábado, domingo y lunes, porque ya saben que no hay bolsa ni el viernes ni el lunes, al menos en Europa, y aprovecharemos para descansar un poquito. Y el resto de la semana, de lunes a jueves, pondremos solo lo más importante e intentaremos medio descansar. Bueno, empezamos, como siempre, con el repaso de lo que pasó ayer a las 10 de la noche, cuando cerró Estados Unidos. Esta semana hay muchísimo que analizar. Voy a intentar no pasarme demasiado de tiempo, pero hay mucho que analizar. Nos harían falta más que cuatro claves, 40. Pero bueno, vamos a sintetizar, como siempre, en cuatro o cuatro y media al menos. Ya, para explicar la sesión de ayer, ya hay que hablar mucho. Vamos a ver. De momento los índices, como si no hubiera pasado gran cosa. El CAC terminó subiendo 0,2, muy disperso todo. El DAX un poco la baja, al revés, menos 0,16. El Eurostor plano completamente, el IBEX plano completamente. Y los futuros americanos, pues tampoco se movieron mucho, que digamos. Como vemos, prácticamente nada de nada. El gráfico, vamos, hizo una vela que abrió donde cerró. Un doji total. Pero es que abrió, cerró. En el mismo sitio donde abrió y cerró el día anterior. Ya no queda espacio entre la media de 50 del Standard & Poor's, como vemos aquí, y la directriz bajista. Es que no queda sitio. O rompe por arriba o rompe por debajo. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Lo que pasa es que la semana que viene tampoco es precisamente una semana muy importante para que se mueva el mercado, porque se va a ir un montón de gente de vacaciones. En cualquier caso, tampoco olvidemos una cosa. Este es el mes de abril que nos estamos encontrando. Y hay que recordar, lo tienen en mi libro de leones contra gacelas, bastante detalladamente, que en abril, no solo es que sean normales las alzas, es que es el mes más alcista del año. Increíble, pero es el mes más alcista del año. Y todo tiene una explicación. La explicación es que en este mes de abril pues se producen, este fue el del año pasado, este sí que tuvo subidas al menos hasta la mitad y luego ya no, y vamos a ver por qué. Porque hasta la mitad, precisamente, este mes no se está cumpliendo la pauta habitual. Pues abril es el más alcista del año porque en Estados Unidos se puede ingresar dinero en los planes de pensiones, que en la mayoría de casos en Estados Unidos es muy diferente aquí. Aquí casi todos los planes de pensiones están metidos en renta fija, pero allí tienen la costumbre de ponerlos en renta variable. Entonces, hasta el día 15, no sé si es el 14 o el 15, no recuerdo exactamente la fecha, se puede ingresar dinero en los planes de pensiones y se puede desgrabar de ellos retroactivamente al año fiscal anterior. Claro, como todo el mundo, en todos los sitios, se suele dejar las cosas para última hora, pues en estas fechas hay una fuerte entrada de dinero de gente que pone esos ahorros en los planes de pensiones en el último momento para poderse aprovechar de la desgrabación fiscal. Y abril, pues siempre se beneficia de estas cosas. Desde luego, no es el caso este año, sí fue el caso el año pasado, por eso hasta mediados de mes, que es donde termina ya esa fecha, pues sí que subió, pero no antes. Y en el anterior, pues sí que se subió, como vemos, aquí empezó abril, vemos aquí mejor, y tuvo una subida por bastante considerable, como siempre, a mitad de mes se para. Pero este año no. Y esto, tomemos nota de que es una señal clara de debilidad subyacente. Mucha historia con Trump, mucha historia con Trump, pero las manos fuertes no se creen nada. Las manos fuertes no están. No están desde aquí. Ni entraron en esta subida, ni entraron en esta bajada que ha hecho desaparecer esa subida donde no estuvieron. Con lo cual, no nos debe extrañar mucho. No están. Las manos fuertes no se creen nada. Tampoco venden. Están neutrales. Ahí están. Hicieron un amago de medio ponerse vendedores que duró muy poco en todo este tramo de caída. Apenas duró dos o tres días y se quedaron neutrales. No se creen nada, pero tampoco se atreven a ponerse cortos como en otras etapas por si las moscas, al final, pues el amigo Trump cumple algo de lo que ha prometido. Llevamos cinco minutos y aún no he empezado con las cuatro claves. De verdad que les pido disculpas hoy, pero es que es una de las semanas más complejas para el análisis. Entonces, miren cómo están las cosas en Estados Unidos. Cuidado. Sigamos con el repaso. En divisas. Mucho movimiento en las divisas. Muy sorprendente y esto es muy importante que veamos por qué. ¿Cómo puede ser que el euro contra el dólar cayera 0,51%? ¿Cómo puede ser que la libra contra el dólar cayera 0,80%? ¿Cómo puede ser que el dólar contra alguien subiera 0,24% con el dato de empleo que salió ayer? Y aún no hemos terminado el repaso, pero vamos a entrar en la primera clave de la semana y luego seguimos con el repaso. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué pasa esto? No tiene lógica. Salió un dato de empleo de noventa y tantos mil de noventa y tantos mil cuando se esperaba el doble. ¿Por qué no cayó el dólar si las perspectivas de subida de tipos con un dato así inicialmente bajaron? Vamos, si vamos, nos quitamos el gráfico diario y nos ponemos el gráfico de 60 minutos, pues vemos que duró apenas unos minutos, una hora, la subida, no digo una hora, la subida del euro contra el dólar, es decir, la caída del dólar contra el euro y luego, tras una fase de estabilización, vino la caída, la vuelta. ¿Cómo estaba subiendo el dólar? ¿Cómo puede ser? Pues es muy fácil de explicar. Lo que pasó fue que después del cierre europeo, después del cierre europeo, por cierto, aprovecho este gráfico para recordar por enésima vez lo importantísimo que es mirar la media de 200 siempre. ¿Cómo se ha tragado el euro la media de 200? Espectacular, es la media amarilla. Yo creo que es uno de los niveles más importantes que siempre tenemos que tener en nuestros gráficos. Bueno, pues lo que pasó fue que Dudley, el presidente, parece que es de la Reserva Federal de Nueva York, discúlpeme si no es de Nueva York, pero yo creo que sí. Bueno, el caso es que es un tipo importante dentro de la Reserva Federal tras el dato de empleo ya con el mercado cerrado salió diciendo que de pausa de subida de los tipos nada, que el dato de empleo estaba muy bien, pero que eso era un dato puntual y que la Reserva Federal seguía teniendo las mismas intenciones. Está muy claro que esto no fue una casualidad. Este señor apareció porque la Reserva Federal quiere seguir manteniendo la tensión y no quiere que el mercado se relaje y piense que se van a frenar las subidas de tipos por este dato de empleo. Esto no es la primera vez que pasa. Esas intervenciones de miembros de la Reserva Federal en momentos muy oportunos y muy importantes. El mercado se podía haber dado la vuelta pensando que ya no iba a haber muchas más subidas de tipos con un dato de empleo tan malo, pero ya se ocuparon ellos de desmentirlo. Y esto fue pues completamente decisivo. Fue completamente decisivo en la sesión de ayer. Desmintió esa menor presión de los tipos de interés y dio la vuelta al dólar y los bonos si nos fijamos pues por ejemplo aquí el boom cerró a las 10 de la noche vamos a ver aquí con una subida de 43 puntos que bueno pues no está mal pero el máximo de la sesión estuvo mucho más alto se ve un poco mal que como tengo los pivot points ahí puestos se entorpece un poco el gráfico pero vamos a ver si los quito no se ha quitado los pivot points para que lo vean ustedes mejor ahí se ve mejor cerró bastante lejos de máximos bueno esto es importante esta es una de las claves de la semana ese dato de empleo que parecía que quitaba presión a los tipos de interés en Estados Unidos pero que al final con estas declaraciones pues no no quita nada es muy importante dentro de esta primera clave de la semana que podría ser la reserva federal el que tengamos en cuenta que a media semana la reserva federal hizo mucho daño al mercado a Wall Street aquí se ve el gráfico una semana mala no se ha conseguido nada diciendo en la lectura de actas bueno diciendo aparecía en la lectura de actas de la última reunión de la reserva federal que muchos de los miembros muchos no decía algunos de los miembros los citaba habían dicho que esta cosa que tienen delante estaba en burbuja ojo con esto que esto era ya una burbuja que las valoraciones eran excesivas y que el mercado estaba obsesionado con las promesas de Trump en lugar de centrarse en las valoraciones reales de las empresas y de la economía ojo con la carga de profundidad que han soltado y me sorprende mucho que no ha aparecido casi ningún medio no sé parece que solo salen las cosas ¿no? como las positivas pues lo dijeron también dijeron esto sí que salió en los medios también poco positivo que iban estaban pensando en reducir o quitar las compras de activos y esto es importante también y bastante negativo para las bolsas así que primera clave de la semana la reserva federal y terminamos el repaso de ayer que aún no hemos terminado nos quedan las materias primas 1,14% subida del petróleo 1, perdón 0,22% subida del oro y esto nos lleva a enlazar ya rápidamente con la segunda clave de la semana la segunda clave de la semana ha sido un claro ascenso de la versión al riesgo claro pero tampoco excesivo moderado una moderada subida de la versión al riesgo y esto lo podemos ver aquí en el gráfico del oro un oro que intentó y vuelvo a repetir es que no me voy a cansar y perdonen la pesadez de advertirle sobre la importancia de colocarse la media de 200 siempre yo soy el primer defensor del price action me gusta muchísimo pero por poner un indicador no nos va a pasar nada y es que este indicador de la media de 200 funciona y aquí lo tienen mire como el oro se para una y otra vez en este nivel ayer en pleno en pleno incremento de la versión al riesgo estuvo sobrepasando la media de 200 tras haber intentado durante la semana dos oleadas de ataque a la media de 200 pero al final no lo ha conseguido es demasiado nivel y ha formado una vela y un martillo invertido ahí con muy mala pinta la verdad me parece que se ha tragado la media de 200 frita con patatas pero el oro lo intentó llegó hasta cerca de los 1270 ese incremento de la versión al riesgo porque fue un incremento geopolítico sobre todo vino en la sesión de la madrugada de ayer cuando Estados Unidos pues atacó a Siria esto no había pasado desde hace 6 años un ataque de esta importancia y esto pues ha provocado que Irán y Rusia pues protesten porque son aliados naturales del gobierno actual sirio un gobierno en mi opinión realmente reprobable pero el petróleo claro se beneficia de este incremento de la tensión no es un activo refugio como el oro pero todo lo que sea jaleo por esa zona pues le hace subir lo que es importante es que tengamos en cuenta que al final el petróleo se veía venir lo comentábamos semanas anteriores o perdía esta zona de soportes que había formado aquí o al final se iba a ir pues ha vuelto a pasar lo de siempre ha tanteado la media de 200 como pasó las dos veces anteriores no se ha alejado claramente de ella y se ha metido otra vez dentro del partido rompió el nivel de resistencia 50 que era importantísimo y lo dicho pues ha metido dentro del partido ahora tiene potencial otra vez hasta la grandísima zona de resistencia de 55 y los 50 vuelve a ser soporte hay rumores al margen de la tensión geopolítica que ha sido importante durante la semana ha activado un cierto fortalecimiento del yen relativo tampoco ha sido una cosa espectacular insisto que fue una reacción moderada pero también el petróleo pues ha beneficiado de comentarios que dicen que la próxima publicación de reservas por parte de la OPEP ya va a salir mostrando que todo lo que están haciendo pues está está empezando a reducir las reservas de petróleo durante la semana pues hubo sus más y sus menos a este respecto vamos a la tercera clave de la semana tercera clave de la semana también es compleja es una especie de ida y vuelta en las expectativas que el BCE está intentando transmitir al mercado sobre la QE y sobre la subida de tipos y hay que dejar claro que se ha abierto una guerra civil dentro del BCE hay dos bandos un bando en el que está Draghi que se esforzó durante la semana hasta en dos intervenciones tal y como habían dicho rumores a finales de la semana anterior de que iba a quitar hierro y que iba a dejar claro que no piensan hacer nada que el mercado debe tranquilizarse que no deben tensarse los tipos porque todo va todo va a funcionar bien estos mensajes ya saben que provocaron estas subidas recientes de los últimos días los rumores que aparecieron en este día que decían que iba a hacer eso y luego pues ha confirmado que estaba haciendo eso pero es que durante la semana ha aparecido una corriente crítica fortísima liderada por el Bundesbank y apoyada por el economista jefe del BCE Praet o como se pronuncie diciendo el Bundesbank por su lado que contando un año a partir de de ahora la QE debería estar liquidada es decir no haber QE lease también tipos de interés más alto claro esto es muy fuerte ojo con esto los bonos tuvieron reacciones puntuales dentro del día pero al final no han reaccionado mucho por aquello de que estaban actuando como valor refugio por todos estos líos lo de Siria y todo esto que estaba pasando pero ojo con eso porque luego el economista jefe del BCE lo confirmó hasta en dos ocasiones y en la última llegó a decir que no se podía descartar de ninguna manera que se empezara a rebajar bastante más la QE en lo que queda de año eso el mercado no se lo espera ojo con eso ojo con eso es decir que ya hay un frente abierto muy claro en el BCE que no se esconde para decir que quiere que se termine la QE claro yo me pregunto una cosa si nos ponemos el gráfico del Eurostox y vemos lo que ha significado para las bolsas europeas la QE pues que quieren que les diga es que no ha significado nada mientras que en Estados Unidos y en Japón esa QE pues significó un subidón realmente estratosférico aquí sí bueno algo ha hecho pero miren el gráfico y ustedes mismos porque aquí la cruda realidad es esta esta es la cruda realidad o sea esta clarísima directriz bajista que seguimos sin romper y que llega ya desde el año 2000 esa es la cruda realidad bueno pues vamos a ver qué pasa cuando se termine esta QE de momento ya saben que estamos en una fase diferente de mercado donde parece que las manos fuertes están apostando más por Europa que por Estados Unidos eso es una baza importante pero eso está sin confirmar tenemos datos parciales todo parece indicar que así es pero debe confirmarse porque estas cosas pueden ser flor de un día de momento no lo tendríamos confirmado y la cuarta y última clave de la semana una clave que ha dado muchísimo de qué hablar pues ha sido el sectorial bancario hemos tenido de todo con todos estos líos de a ver si encuentro el gráfico del sectorial bancario se lo pongo con todos estos líos que hemos tenido pues con con estos cambios de opinión de los bancos centrales que parecía a veces que iban a subir más los tipos otras veces que menos tanto en Europa como en Estados Unidos los bancos ya saben que son muy sensibles a eso tienden a subir cuando ven tensiones en los tipos porque piensan que con subidas de tipos ellos van a incrementar el margen y al revés cuando sucede lo contrario y en la semana pues como hemos visto pues hemos tenido de todo bien hay mucho mucho comentario sobre las manos en las manos fuertes sobre el futuro del sectorial bancario europeo todo el mundo está viendo que está perdiendo la directriz alcista que le mantenía al alza desde julio el 2016 bueno la directriz estaría ya casi por aquí está amagando con perderla habría que darle un poco de cancha hasta este soporte del movimiento lateral que lleva si ya baja de esto ojo porque las manos fuertes pueden salir en estampida de los valores bancarios y por supuesto si rompe la resistencia al revés pero ojo porque la realidad es que se está hablando mucho de la mejora de los bancos pero dónde está la mejora de los bancos los bancos mejoraron efectivamente desde el verano del año pasado hasta finales de año pero luego se ha terminado lo que tenemos es un lateral un claro lateral y eso que han tenido las cosas bastante a favor entonces muchas manos fuertes ya están diciendo que ojito con esto porque esto podría ser una consolidación para seguir subiendo podría ser que se acaba lo que se daba claro durante la semana influyó mucho en que los bancos sigan atascados de esta manera un valor y miren ustedes por dónde fue un valor español este valor el banco popular trompazo total el día 3 es decir el lunes cuando el mercado se desayuna con una notita del banco popular donde decía que su auditoría interna había indicado que había que hacer cambios retrospectivos sobre la última el último balance que habían publicado de pérdidas y ganancias y situación patrimonial y ponían en esa misma nota como si no fuera la cosa muy importante pues que no iba a suponer grandes cambios en las pérdidas luego al final fueron cerca de 200 millones más de pérdidas no recuerdo la cifra exacta aproximadamente por ahí andaba la cosa y que sí que tendría más influencia pues en la en la situación patrimonial el mercado se lo tomó como un tiro en el hígado ya lo ven desplome tremendo del banco popular esto afectó mucho a su sectorial al principio de la semana este día fue muy malo para todos los bancos puso nervioso a todo el mundo y desde luego le ha costado muy caro porque le han bajado el rating tanto de BRS que es una de las cuatro compañías de rating esta es me parece que es canadiense parece que es una de las cuatro compañías de rating que acepta el BCE y también ayer le bajó el rating Standard & Poor's que este son ya palabras mayores y lo tiene ya cinco escalones por debajo del bono basura es que está a punto de meterse ya en los rating de C los rating de C esto es muy negativo el banco está mal tiene muchísimos problemas y en el comentario de Standard & Poor's pues se ve que reconocen que esto puede terminar muy fácilmente con otra ampliación de capital otra ampliación de capital fíjense ustedes lo que significa esto para los accionistas otra ampliación de capital porque los ratios que exige el BCE están justos 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 claro esto sinceramente ya se están poniendo las cosas de una manera también en el comunicado que emitió Standard & Poor's pues aparecía una nota que hablaba sobre posibles financiaciones para poder entrar en la ampliación de capital anterior lo puso como una nota negativa no sé el banco pues está muy justo de recursos técnicamente hablando aunque ya en un banco así este tipo de valores que ya están ya con estos precios así caídas libres es muy difícil pero bueno tiene una zona de soporte muy fuerte aquí más o menos en este entorno no muy lejos de donde está ahora y por debajo pues estaría en caída libre lo que se pregunta mucha gente en el mercado es cuando se va a producir la compra o la fusión del banco porque parece que hay muchas posibilidades de que eso suceda y según las quinielas pues ahora mismo el mejor colocado podría ser el BBV por muchas razones sobre todo por una cuestión de de que se complementan bastante bien desde luego hay quien dice también que podría haber sido la Caixa puede ser la Caixa pero la mayoría de observadores apuestan más por el BBV lo que parece bastante difícil es que el banco pueda seguir caminando en solitario desde luego el que acierte el momento de esa fusión o compra pues podría llevarse un buen premio si es que al final sucede nunca se sabe pero claro también le puede pasar por el camino que mientras esperamos pues se encuentre uno con otro trompazo como el que hemos visto esta semana que ha sido pues bastante decisivo en fin hay que andarse con ojo con estas cosas ahora tras la caída pues parece que formó aquí una vela pinbar bastante aceptable en una zona cercana a soportes e intenta reaccionar pero claro está muy sujeto por completo a los avatares macro y a las noticias fundamentales que puedan salir sobre el valor desde luego pues el banco muy a su pesar ha sido protagonista de la semana y no solo en la actualidad del IBEX sino también pues en la actualidad de todo su sector un sector que casi siempre pues está muy en boga si miramos como cerró este sectorial ayer pues al final tuvo una caída del 0,30% y los que nos salvaron los muebles pues fueron los sectoriales petroleros miren que subida más importante 2,7% agradecieron mucho la subida del petróleo y materiales básicos gracias al precio del cobre está muy tenso el precio del cobre porque se cree que el plan de infraestructura de Trump si puede salir adelante esto mantiene a los metales altos y está ayudando mucho a materiales básicos o nos podemos encontrar con valores como Caterpillar que ha tenido muy buena semana pues por lo mismo porque como en la semana ha habido otra vez rumores de que sí que se podría sacar adelante pues ese plan de infraestructuras de Trump pues les ha beneficiado mucho y nada más perdón por la extensión pero ya les comentaba al principio que ha sido una semana de mucho análisis muy importante y esperemos que la semana que viene pues ya con la semana santa pues sea bastante más tranquila aunque francamente los mercados de hoy en día nunca se sabe yo creo que irá bajando la actividad ya fuertemente a partir de del miércoles conforme se incorporen operadores de vacaciones y ya el lunes pues posiblemente sí que se notará ya bajón de volumen y algo más de calma pero nunca se sabe cualquier noticia que aparezca pues puede mover el mercado muchas gracias y muy buen fin de semana nos vemos en el próximo